¡Ah, Omer! Sí, lo tengo. Fue muy fácil, gracias. Nos vemos. Buenas noches y muchas gracias de nuevo, amigo. Ya estoy listo, caminemos. Vamos a cenar. Fuiste al cajero por nada. Esta vez quiero invitarte yo. Absolutamente no. ¿No puedo llevarla a cenar de vez en cuando? Es usted la que siempre me invita a su casa. Esto es distinto. Me niego, esta noche invito yo. No puedo llevarla a cenar de vez en cuando. Cambio de opinión, no tomaré Raki. No lo hagas, tú puedes tomar lo que quieras. No, no, no quiero tomar Raki, estoy bien. De ninguna manera, por favor, traiga Raki para la señora. Lo siento, es que no me di cuenta. Por favor, no te preocupes. No es que quiera tomar, solo quería ambientarme un poco. No fue amable de mi parte, lo siento. Está bien, de verdad, no es importante. Por Dios, qué inconsciente soy. Rosas, rosas. No te molestes tanto. Tiene una rosa a la señora. Por favor, señor, hágala feliz. Ven. Ven, dame una rosa, por favor. Gracias. Aquí tienes. Muchas gracias, señor. Disfruten su cena. Gracias a ti. Quizás esta rosa te anime. No era necesario. Me estás premiando por dejarlo pasar, ¿no? Para que no me avergüence. Por favor, siéntete cómoda. Yo estoy muy bien ahora, no te preocupes por mí. Ya has visto mi desgracia antes, pero... Claro que no. Casi me arrastra de nuevo cuando estaba débil, pero ahora de verdad ya lo he superado. No quiero volver a esos días. ¿Sabías que antes solía escribir poemas? No puedes imaginarlo viéndome así. Pero soy una persona muy emocional. Las cosas me impresionan y me afectan demasiado. Cuando me di cuenta que eso me hacía parecer muy frágil, intenté negarlo. Inútil. Gracias. Y así se enfermó, pero yo no pude ver la situación por estar centrado en mí mismo. Luego empezó a escribirme cartas. La palabra escrita no se la lleva el viento. Me sufrí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Veamos que nos depara el destino de ahora en adelante. Espero que sean cosas buenas. Realmente lo espero. Yo también. Ahí viene lo que pedimos. Oh, se ve delicioso. Estoy tan hambrienta. Podemos tomar un taxi si quieres. No, no. Deberíamos caminar. Comimos mucho. ¿No tienes frío? Estoy bien. Me gusta este clima. Ah, ¿qué estás haciendo? No, abrígate. ¿En serio? No tengo nada de frío. Está bien, por favor. Ahora tú tendrás frío. Evenine, si no la usas, no me sentiré cómodo. Bueno, fue una velada muy agradable. Así es. Pude conocerte mejor. Me siento muy cercano a ustedes. De verdad. Fatmagul es como si fuera mi hija. Realmente quiero y voy a ganar este caso. Yo sé que lo harás. Lo lograremos juntos. Yo sé que lo harás. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.